Quiero decirle a República Dominicana, a mis 90.000 y pico seguidores, que aquí está con el señor Ovalles, flamante gerente general de las Águilas Ibaeñas, un hombre que ha recuperado un equipo, que lo que yo sé que es lo que me brinda es patana. ¿Patana? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Patana? Pues a Patana va si tú quieres. ¿O Valles? ¿Es tiempo de qué? De patana. De montarse en la patana. ¿Es tiempo? De montarse en la patana en enero. Y tú me lo vas a dar, Dios mediante. Y maniata tiene que portarme pelotero para ser el Caribe, fracatira. Gracias. 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 Gracias.